Las asambleas departamentales de Nariño y Putomayo realizarán mañana 27 de julio una sesión conjunta en busca de soluciones a la crisis económica de las regiones después de los prolongados paros donde se propondrá buscar alternativas a las vías de acceso con el interior del país. Y la mejor vía de acceso, la más rápida, la que realmente necesita nuestro departamento es la vía que conecta a Mocoa, o sea, Tumaco, Pasto, Mocoa y Belén de Pará, que es uniendo al Pacífico, a la zona antía y al Pacífico y a la Amazonía, que es una vía que lastimosamente tiene unos problemas, sobre todo en el trayecto entre San Francisco y Mocoa. Entonces mañana están invitados los 11 diputados, vienen los 11 diputados, viene el secretario de la Asamblea de Putomayo, es una sesión en conjunto, donde también viene el director de envías del departamento de Putomayo. Las cámaras de comercio de Pasto, Tumaco y Mocoa también estarán presentes para debatir esta solución definitiva y que tenga mayor eco en el gobierno nacional. Y la idea es que entre todos jalonemos y pidamos al gobierno nacional, bien sea en un escenario, que sea aquí en el mismo municipio de Pasto, a raíz de la reunión que tuvo el gobernador con la clase parlamentaria, los concejales, los diputados, los alcaldes, los gremios del departamento de Nariño, es que definitivamente entregarle ese documento en esa cumbre que se está trabajando desde la gobernación de Nariño, para que haya una cumbre de ministros aquí con el presidente Santos y entregarle esa propuesta. La propuesta es viable, aunque el tramo de construcción de la variante San Francisco-Mocoa ya presenta serios retrasos. Son varios tramos, son como tres o cuatro tramos que hay, queremos saber cuál es el tramo de, sobre todo el que tiene mayor problema, que es el de San Francisco-Mocoa, porque acuérdense que el gobierno nacional ya invirtió unos recursos entre Tumaco y Ricaurte, entre Ricaurte y el Pedregal, y entre Pedregal y la ciudad de Pasto, Pasto-El Encano, entonces necesitamos saber cuáles, cómo está, en qué condiciones se encuentran los diferentes tramos. También se ha programado una nueva sesión conjunta en el Putumayo para hacer un comité veedor a esta vía.